Hola a todos, bienvenidos otra vez Sí, otra vez básicamente porque si no lo habéis visto seguramente habremos subido hace un... Nada, nuestro último vídeo que fue el de la reacción de Familiar, de Liam Así que sí, tenemos la misma ropa porque sí, es el mismo día porque sí, no tenemos tiempo Básicamente no hemos subido en dos semanas porque no tenemos tiempo así que... Aquí tenéis nuestra reacción al nuevo single de Ariana Grande Que yo estoy muy emocionada porque me gusta mucho Ariana Grande Sí Y es un nuevo single que se llama No Tears Left to Cry Pues vamos allá Sí Esto me ha recordado, no sé, en... Divergente Incluso a Casadores de Nombres al principio, un poco a New York Sí Qué estética es esto En serio, es que esta niña tiene una voz Oh, qué vestido Qué está pasando Wow, ese cambio, así tan de repente Wow, me mola mazo Está muy guay ¿Qué está ocurriendo? Me encantan sus maquillajes Ese eyeliner Me encanta No sé qué está pasando, es muy extraño todo Es como que estoy así todo el rato La canción es como súper psicodélica ¿Y el vídeo? Uh El vídeo no lo tiene Dios, ese highlight on flick Esto es muy raro Pero me mola Tiene un curro esta división Me gusta mucho Uy Qué lleva Uy, esto ¿Es tan extraño todo? ¿Qué es esto? Se tira Se tira No entiendo El vídeo No, el vídeo es completamente inintensible Es como la aplicación esta de Instagram Para hacer brillos Qué labios Es que la voz de Ariana Grande Dios mío Wow, qué estética Me molaba toda la canción Sí Su perro O sea, el vídeo espero que no tenga que tener sentido Porque no lo tiene O sea, para mí no lo tiene O sea, el curro de edición que hay tras este vídeo Pero que se afumó el equipo técnico O sea, yo me imagino a Ariana en la discusión de A ver, quiero que esto aparezca en el vídeo En plan, de todo que dé vueltas Y yo doy vueltas con ello Pero bueno, vamos a ver El vídeo es súper estético Me encanta O sea, es como muy guay No he entendido nada Pero está muy guay Ella sale espectacular Los outfits son espectaculares Y el maquillaje también Y vamos a hablar de la canción Porque la canción me encanta La canción es muy buena Me ha gustado muchísimo O sea, algo que tiene la voz de Ariana Por ejemplo, es de las artistas Que cuando cantan No me entero de lo que canta O sea, la traducción en español Ahora mismo yo no sabría decirte De qué iba la canción O sea, no la entiendo cuando canta Pero me atrapa su voz O sea, pero su voz es muy buena Y hay algunas notas O sea, es que la voz de Ariana Grande Es espectacular Yo no sé por qué la gente dice que es chillona Es como, no tío, eso se llama nota alta O sea, a ver Tiene un registro de voz Y un timbre de voz distinto O sea, no tiene un tono de voz en plan Adele, pues no Pero, o sea Llega a unas notas altas que flipas A mí me encanta O sea, siempre me ha gustado Y o sea, no sé A mí me encantan sus canciones Es como diferente Su música Porque hace de todo Hace baladas Y hace música más electrónica Más psicodélica Sí Y no es el mítico pop Sí Además, en este vídeo se ve muy bien O sea, empieza muy En plan balada Sí Y de repente Y de repente es como No sé Y lo vuelve a cambiar Y la verdad es que le queda muy bien Sí, sí Y es muy pegadiza la canción Sí Ahora debemos descubrir Qué dice la letra de la canción Sí Sí Pero ya está muy guay Esta es nuestra primera reacción Ariana Grande Es muy... Porque no había sacado nada, ¿vale? Si no, habríamos hecho otra reacción Ariana Grande Porque de verdad Nos gusta Ariana Grande Así que... Darle mucho amor Por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chau